Y hay otro allá Uy, hay chancha Le metes 5 y la maté Maté a Porunga 20-22 ¿Cuál es la que están, será? Ah, esta está abierto Ah, está todo abierto A Primero, la caza ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Oh, fueron las comienzas! Nos bajaron en el otro agujero. NOOOOOO La camarita la tengo yo. Hijo de puta. Y a ver si se acula como esta. Que viejo de ese tipo. Debes ignorarla. Ya le dije. Ya le dije a Fed para... Toma. El gol, bordo de trabate. Si, si, todo eso, si. No, porque había leído algo de que... Hola. Dame la p***. Jajajaja. Puto de mierda. Pará, pará. Pará, carpincha. Quedate quieto, forro. Quedate quieto y te reparo. Pero... Si me lo submovie, me sacude el sniper. Acá dentro de la poronga está. Come escudo. Come escudo. Jajajaja. Jajajaja. Le falta un golpe de horno. Le falta un golpe de horno. Hablándole. Hablándole. Comida. Mirá el pibe en el túnel. Mirá el pibe en el túnel. Uy, me la da. Me la da, me la da como me la da. Pero yo no chiste. Yo no chiste todo referido. Uy, ¿sas de? Ay, yo chiste. Acá hay un rayo de far. Opinion. Existe. El par. El par. Ese el par. Me la da, me la da. Creo que están jugando al Call of Duty. Y agarra. Y dice... El par. Y dice... Hace tres minutos, cuatro, que la activé la alarma y como saltó un error ahí me llamaron y no sé si había ningún problema Viste la palabra clave y todo La zorra está en la pocilla Me han llamado un 31 boludo de diciembre Sí, sí, te llamo Me dice bueno ahora lo anulo hasta qué hora que es, pero te anulo ese sector nada más Después el resto me dice no desactives la alarma, yo te anulo este sector Concha cósmica del Sur Como le va a herrar culiaaa La concha cósmica del Sur No, no me hagan dinero No, no me hagan dinero No, no me hagan dinero No, que no entiendo, eliminar con... Eliminar... Se terminó moriendo, nunca lo mordaban Ay hijo de puta Nunca La mataron básicamente Uh, que buen tiro Ustedes dos que estaban ahí por... Oh, hay que hacer la mierda eso, boludo Hay como tres aquí adentro Hasta explota, explota, explota Inteligencia artificial y toda la bola esa Supuestamente descifraron el mundo Lo pidió o lo tuvo Dejame pensar, dejame pensar Venía a observar que habría como... No estudiar Pensar dónde ponerla No, 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 te juro que es más importante el estudio ahora No, no tenemos un club No, no tenemos un club No tenemos un club No tenemos un club No tenemos un club El 28 tiene una fiesta la que quiero ir Pero falta un montón Lo reformaron Está bien destruido, corta No es un club Lo de eso ¡Ahí está! ¡Ahí me dejó poner algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Valece! ¡Valece! ¡Gracias por tu onda! Descansa espada, no es por ustedes, es por su hijo estúpido. Háganlo ver en un sueño, no sé. Es malo. Dale paraguasos, iré a comer. Toma, te dije o comer? ¡Uy, lo cagué! ¡S doctrino no!! No me dijo que normal. Ah, eh no. No me sacase deạn, ni descansar. Véntenme la cabeza. A ver si no. A ver si no es que ese cual ya no le da. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es el medal? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta la luz! ¡Vamos! ¡Aguanta el tito de Tango! ¡Aguanta la estrada! ¡No! ¡No! No, espere que tiene el daño. Boludo, le pego de lleno al avión y le saco la venta. Y no lo bajás. Ahora sí, tomá. No, la puta madre. Está yendo, boludo. Vente ahí, en la derecha, en el techo. Estoy sin referencia. Quiero que no la pasamos ni un pedo. Vamos a ello, boludo. Que los otros lo defiendan. Ahí le pegué otra. ¿A dónde está el puto? Está allá, mira. Apuntaste allá. Sí, sí, sí. Allá. Ahí le pegué. Me manda un sniper. Vos podés creer, boludo. No, no puede ser, boludo. Esto es una joda, boludo. Te juro que me hago una bronca. ¿Dónde vas, garbicho? ¿Saliste? Bueno, si te cansó para comprarte un eso tanto, no creo que te importe la jueguita esa, pero... A mí, por lo menos, fue... ¡Ay, qué feo! Es una barrera. Es fuerte que sea esa sortillería, da. Nice. Acá estoy, acá estoy. Oh shit. Uy, respawn masivo, que onda? Si, en la ducha del gimnasio va a haber masivo a la proxima Hay que decirle que, que tire el jabon Habia una erika asi en la escuela que tiene en estas grandes Una vez en el banco de la plaza estabamos sentados, ladrigo Te pongo a tocar la teta Si, neg Entonces si va a costear en el regazo, si en el regazo Lo bajano No hay carpincho que te ponga la defensa de Ahi esta, atrás tuyo esta la defensa de Ahi va a flotar, boludo Cagarse boludo, porque esta lluviendo Tengo atrás, tengo atrás Si, si lo veo, uy, cago Hay una shot del neg, ahi Uuuu El, el Noruta, ladra Claro, como Samy No Samy, igual, tipo hace esos eructos raros Como el de Susie Fe Ah perdon, esta tarde no De cansarte Nooo, pero a mi no me molesta Mejor afuera que adentro Mejor afuera que adentro Habia un capitulo de los Simpsons que decían ellos Barrio Mira de los Simpsons, mira de los Simpsons TENERRAZÓN, TENERRAZÓN Se me mezclaron las animaciones TENERRAZÓN 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 TENERRAZÓN